Pues volvemos a Zony y empezamos con el nuevo programa. Lo que vamos a hacer es seguir simplemente las indicaciones del pseudocódigo. Le doy aquí al botón nuevo y lo creo. Y simplemente voy a ir mirando aquí, perfecto. Entonces, lo primero es decir nombre es igual a input... Dejo el espacio, que sabemos que me gusta. Siguiente paso, hacer el saludo personalizado. Siguiente paso, pedir la edad. Y siguiente paso, pedir el año actual. Vale, ya tengo todas las entradas. Ahora decimos que el año de nacimiento es igual al año actual. Menos la edad. Y simplemente imprimimos print nombre naciste en... Y que nos mostre el año de nacimiento. Y este, que es un segundo programa, no parece muy difícil. Pues vamos a ejecutarlo.